Hemos tenido el inicio ayer del gobierno de eficiencia en la calle. Aquí yo tengo en la mano algo importante que quería mostrar. Que estamos fabricando ya aquí, ¿usted ve qué es esto? Una tableta. La tableta de Betelka. Perdón. De Bit. La tableta bolivariana. Aquí está, la estamos fabricando. ¿Quién iba a pensar? Big, 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 Big. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que en Venezuela íbamos a hacer cosas tan extraordinarias? Y este es apenas el nacimiento de una industria de alta tecnología vinculada a todo el fenómeno informático, comunicacional, bueno que va a incorporarse a la gran revolución tecnológica que hay en el mundo y Venezuela preparándose para estar en la punta de esa revolución. Esto me lo acaba de entregar la tableta bolivariana, computador portátil, tipo tableta de nuestra fábrica. Ustedes saben que la burguesía hace burlas de todo esto, ¿no? Porque ellos dicen, no, que van a saber. Este bruto de Nicolás Maduro me dice, este burro. Me dicen ellos, si es un burro. Maburro, dicen ellos. ¿Quién sabe qué habrán visto? Maburro, me dicen. Bruto, me dicen. Ah, pobrecito, dicen los arugos. Pobrecito ellos, ¿verdad? Tienen complejos de superioridad. Que sigan teniéndolo. ¿A nosotros qué nos importa? Si nosotros estamos haciendo patria con nuestro trabajo, con nuestro amor, con el legado de Hugo Chávez, comandante infinito. Falcón, falcón, falcón. Este falcón, hermoso. Los maduros somos de aquí. Bueno, llegamos aquí. Los maduros llegaron aquí, de Holanda, mi abuelo. Mi padre nació en Sabana Alta. Me dicen que todavía existe, yo quiero ir para allá. Yo nunca he ido. Yo he ido, píritu. Yo he ido a Tocó, pero mi padre murió por ahí cerca, en un accidente de tránsito. Y, bueno, él nos cultivó el amor por la tierra falcóniana, por la valentía de los falcónianos. Que bueno, es, ¿cómo se llama? Es emblemática en el país. ¿No? Falcónianos, hablar de falcónianos es hablar de gente bravía, decidida, luchadora. Dígame, la gente de la sierra, esa gente sí tiene, esa gente sí tiene una historia heroica de lucha. Contra toda la forma de explotación. Por eso es que Falcón ha sido, es y será siempre tierra bolivariana, tierra chavista.